Pues hay un hombre al que hay que felicitar, hay un hombre que ha derrotado su problema, bajó 100 kilos de peso. Tenía el título del hombre más gordo del mundo, pesaba 400 kilos. Llegó un día en que lo convencieron y decidió adelgazar. Pasó por el quirófano y gracias a un bypass gástrico, adelgazó hasta 300 kilos. Pero ahora se horroriza por el exceso de piel que le cuelga por todo el cuerpo, llegando a ser incluso doloroso. Pero los doctores se niegan a cortar ese cuero de más, porque dicen que el riesgo es muy alto. Pero es que pasar de 400 a una reducción tan violenta tras años de esfuerzos, y gracias al bypass, ha alcanzado un peso que ahora lo que requiere es una ayuda. Aquí vienen unas fotografías, mira, de cómo quedó. Una operación sería muy cara. Y entonces se está pidiendo que alguna clínica, algún hospital o algún equipo de médicos sientan piedad por su estado y le ayuden a sentirse normal. Pero ve la cantidad de piel que le sobró. Y es muy difícil que eso se reabsorba como ocurre normalmente. A esas alturas ya no. No. Pero además todavía no alcanza un peso razonable. Son 200 kilos todavía. Y ¿sabes cuál es el problema, Héctor? No sé si alguno de ustedes lo han operado, pero en algunas ocasiones cuando lo operan a uno, esa parte de la operación queda insensible por mucho tiempo. Depende de los nervios que corten, por supuesto. Depende de las partes afectadas que distribuyen las sensaciones, la sensibilidad. Pero es horripilante. Se volvió un monstruo. Un monstruo. Si cuando era gordo, pues era simplemente gordo. Ahora ya lo volvieron un objeto de circo, de exposición. Un hombre elefante. Horrible. ¿De qué sirvió bajar tanto? Hay un artista, ¿cómo se llama? El que era el gordo millonario. ¿Cómo se llama? Este güero. El bajo casi... ¿Gordo millonario dónde? El que anunciaba el gordo en la televisión. Cerda. Cerda. Rubén Cerda. Rubén Cerda. ¿Así se apellida? Sí, así se apellida. Qué amolada. No, sí, de modo. A él le pusieron el bypass, bajó más de 80 kilos. Casi 100. Y es casi 100 kilos. ¿Lo estás pensando? No. De una vez te digo, no. Fíjate, bajó cerca de 80 kilos, pero desde el primer día que él estuvo con el bypass, empezaron a tratarle la piel. Entonces, claro, nunca lo he visto en traje de baño, jamás. Pero por lo menos el rostro y los brazos no se le ve así... Plácido. 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 Es que aquí son cosas distintas. Le ponen el bypass porque la gordura arriesga su salud. Pone en peligro su vida, pero la piel no. Entonces, por eso el seguro no lo cubre, por eso no lo operan, por eso está pidiendo algún hospital que le haga esa operación que es tan cara. Porque él no puede pagarla. Si le sirvió bajar, aunque haya quedado deforme, claro, la salud, la mejora, con 10 kilos que bajes mejoras tu salud muchísimo. Pero la estética es distinta. El joven de Monterrey, Nuevo León, que pesaba 300 y tantos kilos. Manuel. Estaba tan monstruoso como este. No estaba tan feo en cuanto a los pellejos, pero estaba igual, estaba deforme. Estaba, se le ocultaba todo como se le oculta a este señor. Pues es gordura, ¿cómo le llaman? Mórbida. Obesidad mórbida. Eso, eso, que ya dejó de ser natural y se convirtió en un objeto de examen, análisis y tratamiento. Mórbido es que pone en riesgo la salud. Puede morir. Pues no se murió 100 kilos de rock. No, ¿y tú? Sí, cómo no. Que también no era muy avanzado de edad. También ese que habla, también se murió el de Monterrey, ¿no? Se murió. Recién casado. Creo que se murió. No, ya se murió. Sí, el hombre era el hombre más gordo de no sé qué. Le hicieron un documental en Discovery Channel, lo cazaron, le dieron dinero, lo bajaron de peso y creo que de todos modos se murió. Pues es que el corazón no puede, es un corazón diseñado para cierta estatura, cierta capacidad de engordar y cierta edad. Todo colapsa, los pulmones, el hígado, páncreas, todos, todos van fallando poco a poco. Así es. Este es el colmo. Hay cientos de adolescentes enamoradas en Boston, pero incluso en otro punto del mismo estado y más lejos. Y no es Justin Bieber. No. ¿El sobreviviente del atentado? Terrorista. ¿Terrorista? El menor de los hermanos del atentado de la maratón de Boston ha enamorado a cientos de adolescentes de todo el mundo, no solo de su país, ni de donde está ubicado el hecho. A pesar de haber matado a tres personas y herido a decenas, las redes sociales se están convirtiendo en un hervidero donde las adolescentes muestran su apoyo y su amor. El chico malo siempre tiene éxito con las mujeres. Eso pasa con los asesinos en serie. Ted Bundy era el objeto de enamoramiento. Charles Manson recibe a propuestas de matrimonio. El que mató a su esposa o a su novia y luego su hermana se casó con ella. Ah, sí, lo comentamos aquí. La hermana de la muerta, claro. Claro, la hermana asesinada porque él está hasta en la cárcel. Sí, así funciona. Y fíjate que ya viéndolo objetivamente... Está guapo. No, mató a tres personas. El de Nuevo Orleans mató a 19. Bueno, hirió a 19. El otro tuvo presas a tres. Prácticamente les quitó la vida. Normal. O sea, ahí se van de terroristas. Entonces... Pues es extraño, pero el fenómeno está dándose. Robaron el producto de un conciertazo. Varios ladrones saquearon las cajas fuertes de un estadio de Johannesburgo después del concierto ofrecido por el cantante canadiense Justin Bieber el pasado domingo. Se supone que son unos 250 mil euros producto de las entradas. ¿Y qué llegaron con costar algo? ¿Cómo estuvo? Los ladrones accedieron a la habitación en la madrugada por un agujero que abrieron en el techo tras permanecer ocultos durante días mientras picaban poco a poco con barras metálicas y martillos. Había 900 guardias de seguridad y cientos de operarios que estaban en el estadio para poner a punto el lugar otra vez. Forzaron las cajas fuertes en que estaba guardado el dinero y se llevaron los billetes de mayor valor dejándolos de menor cuantía y monedas desperdigadas por todo el piso. Buen golpe. Muy bien, no parece ser demasiado dinero son 5 millones, 6 millones de pesos para un concertista, un cantante como ese que entiendo que tiene... Pero hay muchas otras entradas esto es nomás billetes grandes y por los boletos lo que se vendió de última hora, vamos aquí este... El efectivo. ¿Eh? El efectivo. Sí. No parece mucho pero sí es bastante y yo me daría por bien servido. Sí, yo creo que sí. Por una cantidad. Yo creo que sí porque eso ya no era el pago de Justin Bieber eso ya era lo que sobraba porque muchos de estos conciertos se venden un mes, dos meses o seis meses por adelantado con tarjetas de crédito. Se vende la transmisión se vende la publicidad se venden miles de productos en el interior y en... Sí, comida, bebidas, todo, todo, todo. La memoria visual y auditiva o sea, graban el concierto y lo filman. Muchas gracias. También. Eso vale millones. También. Todo eso es dinero. El cambio de las tortillas se llevaron pues. Seguimos, a ver, déjenme platicarles la historia de esta japonesa que se sometió a 30 cirugías porque quiere ser francesa. Gastó 100 mil dólares en 30 cirugías para ser transformada en muñeca. Cambió su imagen ya no posee rasgos orientales y dice que no piensa parar. Sueña con convertirse en una muñeca de porcelana francesa. Según allá en Japón saltó a la fama porque fue mostrando la televisión su transformación por medio de fotografías de una muchachita oriental a una muchacha occidental. Se operó los ojos eliminó sus rasgos asiáticos se aumentó el pecho se realizó liposucciones y definió sus pómulos. Quiere ser una muñeca porque a las muñecas nadie les llama feas. A los 19 años de edad comenzó con esta serie de operaciones y después de 30 asegura que no parará porque quiere convertirse en una verdadera muñequita francesa. ¡No! ¡Qué barba! Aquí si cabe la frase no se ama mona se ama moneca Ya no sabe con todo ¿No? ¡Mona! ¿Es una mona o es una muñeca? ¡Mona! 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 ¡Mona!